para la gente comer esos maíces hígidos o esos maíces críolos o los maíces provenientes del mismo control que tengan sobre sus míticas. Otro de los aspectos muy interesantes que encontramos fue, por ejemplo, la corporización de la diferencia a partir de lo que se come. Es justamente pensar cómo la gente construye sus alteridades a partir de ver cómo se configura su cuerpo porque comen ciertos alimentos, como los mestizos que son caracterizados porque tienen la panza inflada con las carnes, con ciertas cosas. O bien, por otro lado, dentro de los mismos grupos, como las élites de poder también consumen ciertos alimentos que no consumen todos los demás, que les da cierto prestigio y que también va configurando sus propios cuerpos. Son los maestros que están comiendo más carne o que comen más polio que la demás gente y que por lo mismo, de pronto, empiezan a dejar de hablar la lengua. Entonces, vean toda esta indicación de aspectos. Y esto, claro, nos habla de las relaciones interhérmicas mucho más allá de lo que esperábamos nosotros inicialmente a través de la comida. Si querrán no nada más ver producción, distribución, etcétera, sino ver intercambios y ver cómo se construyen este objetivo. En ocasiones también nos decían que resulta que aquí se está comiendo más pollo y que tiene muchas hormonas y entonces la homosexualidad ha incrementado mucho en ciertas regiones. Y bueno, ¿qué está pasando ahí que exista esta idea? Bueno, pues que de pronto se visibilizan heterogeneidades de la población que no eran tan visibles anteriormente. Entonces, se ponen en juego mucho más heterogeneidades y nosotros consideramos, bueno, entonces tenemos que abrir nuestro espectro hemográfico para poder distinguir que este control de lo que se pone, este fenómeno alimentario, atraviesa, es atravesado por cuestiones de género, por cuestiones de desigualdades políticas, por cuestiones de accesos diferenciados, de estas asimetrías, y cómo la idea de una cosmovisión que refleja el que se pone, también sigue estando allí. Y ustedes saben que el concepto de cosmovisión, vamos a ver, la cosmovisión existe como tal, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sino que la vemos a través de sus expresiones empíricas. Entonces, cómo estamos observando que se repiten patrones alimentarios que refieren a toda una cosmovisión, en particular con el maíz, pero también con el frijol, y también con una suerte de invenciones, de nuevas comidas, de nuevas cocinas, que reflejan muchas bien compradas cosmovisiones. Otro aspecto, si podemos, son algunos de los escenarios que queríamos traerles para mostrarles ciertas diferencias, y también abrirles un poquito el apetito, porque están malos de pico. También hay casos transversales en las diferentes zonas en las que hemos investigado. Otro caso interesantísimo, que también hemos traído a colación en esta investigación, es lo que respecta a las bebidas en general, y en particular con los refrescos de cola, fundamentalmente la Coca-Cola y la Pepsi, ya es como muy de lugar común oír que en Chiapas se consume Coca-Cola, y se utiliza en los rituales, y sí, otra vez vamos a caer en novedades, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los sentidos que tiene el uso de esa Coca-Cola? ¿En qué contextos? etc. ¿No? Que es como ese plus tecnográfico que nos permite repensar los problemas. Y encontramos cosas interesantísimas, como muestra este testimonio, que la circulación de la Coca-Cola y de la Pepsi, definen una geopolítica de las regiones indígenas, en particular de los altos de Chiapas, que es donde más hemos visto este fenómeno, porque hay una ascripción política que define qué tipo de refresco se va a consumir, y viceversa, ese refresco define qué tipo de ascripción política se tiene. Entonces, bueno, hay una serie de negociaciones donde la Coca-Cola figura como una suerte de símbolo de un doble de intercambio, así como genera la comida, por un doble, pero en particular, en esta parte de Coca-Cola, bueno, tú te adhieres a una afiliación política de un grupo de poder, si tomas Coca-Cola y te adhieres a la Pepsi si te tomas otro, pero no si te adhieres otro. Entonces, esto define, como decía, geopolíticas, mapas geopolíticos diversos, que además tienen mucho movimiento, porque esa es otra cosa que hay que decir. Ahora, la realidad es tan cambiante, que a veces, es muy difícil aprender todo, porque la semana ya cambió todo el decenario, pero es posible hacer estas hemorragías multilocales, multiplicadas, que nos permitan seguir la Coca-Cola como objeto, pero en relación con las relaciones sociales que está generando, que está continuando. Y, evidentemente, encontramos también que hay una eficacia virtual de la Coca-Cola para que la gente sea, escriba, también a una forma de ver el mundo, la gente es mucho más compleja que además el nuevo epinómico político, pero también es el epinómico económico. Y que esto ha generado el desplazamiento de poblaciones enteras, de familias enteras, que no han querido consumir el refresco, digamos, no por no adherirse a ese partido político, etc., sino porque no tienen los recursos para hacerlo y los están forzando al consumo de ese refresco. Entonces, pues a tal grado se ha llegado que han decidido desplazarse hacia el flasco. Lo que queremos subrayarles con esto es que no podemos pensar los fenómenos de manera casuística, sino que mucho más complejo. Es decir, si está este fenómeno de circulación de la comida, de circulación de las bebidas, etc., esto tiene como consecuencia ciertos patrones culturales, etc., pero también va de regreso. Y también se suman factores más de contexto, en el caso chapaneco, más de contexto global, etc., con respecto a la soberanía alimentaria, por ejemplo, con respecto a los cambios de patrones alimentarios mundiales, que todos vivimos y sufrimos también al mismo tiempo, y que entonces no nada más se reduce a circunstancias muy locales, muy particulares. Quisiera, por favor, regresar a la reposición de las líneas de la investigación. Un aspecto que nos parece ahorita muy importante es que justamente decíamos hace rato, hay un tipo de etnografía que nos va a definir los propios resultados. Y no quisiera que sonara así como en términos de desarrollo evolucionista, las líneas que hemos tenido de la primera etapa ahorita, porque no es así. Pero sí es importante decir cómo se ha podido capitalizar, por ejemplo, un planteamiento inicial sobre la estructura social y la organización comunitaria, que atravesaba sobre todo por las líneas de parentesco, para poder entender las formas locales de organización social. Bueno, ese era el fin de esa investigación. Pero eso se complejizaba a partir de ver que los territorios también se construyeron de otras formas. Además, había territorios simbólicos, discontinuos, que ahora son redes, y toda una complejización, digamos, de los problemas. Las relaciones interrumpias, la migración, evidentemente, no solo a partir de quienes se van, y quizá regresan con nuevas formas de alimentarse, sino también a partir de los que se quedan. ¿Qué pasa con los que se quedan? ¿Qué patrones alimentarios, digamos, están reproduciendo? ¿Qué patrones de desigualdad, de discriminaciones, de construcciones delictivas están reproduciéndose a partir de ellos? Y bien, para no hablar de cada una de las líneas. Pero sí, subrayar cómo hemos tomado muchas hebras de estas investigaciones, pues desde el 99 a la fecha, que nos han permitido ir haciendo otro tipo de mandos, irnos planteando otras preguntas, porque a lo mejor no tenemos muchas respuestas, pero sí tenemos muchas preguntas más. Tenemos, sobre todo, nos concentramos ahora en esta ocasión, en esta tercera etapa. También para comentarles que los resultados están publicados en su mayoría. Ustedes pueden conseguirlos a través del Instituto de Información de Anticología y Historia, toda la serie de biografía, esto es nuestro proyecto. Bueno, nosotros trabajamos específicamente Chiapas y algunas otras áreas del Ponte del Azul, pero como vimos en un mapa hace unos momentos, hay una producción académica importante de todo el país que está susceptible de consumir. Bueno, entonces, ¿cómo es que seguimos observando, por ejemplo, decíamos, en estos patrones alimentarios, ciertos aspectos de las posmoniciones, ciertos aspectos de las virtualidades? ¿Cómo es que se complejiza el panorama cuando consideramos las heterogeneidades sociales? ¿Los roles que tienen las personas dentro de sus grupos, por ejemplo? Bueno, a mí en lo particular que me interesaba, además, crear aspectos sobre las expresiones musicales, y justo para que no sonaran folk, decir, ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito, como a veces leía uno de las hermanas que es traducionales. Es muy bonito cómo toca, ¿no? ¿Cómo le toca aquí? Bueno, justamente para no caer en esa simplicidad, ni ser ver, ah, bueno, pues resulta que los músicos locales son muy conservadores, de ciertas tradiciones, etcétera, y son los que están proponiendo porque se siguen comiendo los maíces nativos, porque se siguen preparando la comida de ciertas formas, porque no se consuman ciertas otras cosas. Pero también participan de los conflictos religiosos y también participan de las decisiones en los cabildos. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros a través de cada una de estas líneas, estos amados, es complejizar, complejizando, complejizando, para dar cuenta de las heterogeneidades de la población indígena, de la población nacional en general. Porque no nada más se queda allí. Es muy interesante cómo a partir de muchas experiencias ha podido hacerse comparación con poblaciones amerindias, por ejemplo, en general, o con poblaciones pacífico, de pacífico, por ejemplo, que, como decía Cerato, nos llevan a plantearnos otras cosas, otros problemas, como decía King Forgez, ampliar el universo del discurso humano, para entender un poquito quiénes somos, dónde estamos ahora. Para que demos el tiempo para preguntas y comentarios, también es importante comentarles rápidamente qué estamos ahorita. Como les decíamos, esto ha sido todo un proceso de mucha investigación, de construcción de datos, de fotografiar, de videografar, de hacer entrevistas, lo que ustedes saben que es el trabajo de trabajo, porque no es nada sencillo, que tenemos muchos sesgos, porque a veces no vemos todo, como ya lo hemos dicho, porque nos cansamos también de hacerlo, no es fácil, no es fácil a veces construir los datos, no es fácil llevar a cabo una entrevista, no es nada fácil. Entonces, bueno, son muchos años de trabajo, y nos hemos detenido ahorita, para este año próximo, hasta el 2020, en hacer un proceso reflexivo, que también es algo que nos ha dado el programa en general, de repensar un poquito las regiones. Llevamos muchos años hablando de regiones indígenas, y lo hemos problematizado mucho, a qué nos estamos refiriendo, con región, si bien, bueno, ya sabemos que es un rango terrorístico, aquí en la noción de región, pero sí queremos plantear los términos históricos, cómo se han configurado las regiones indígenas, que nosotros trabajamos, y cómo tendrán que ver, sí con los procesos, de asentamientos perispánicos, de colonización, pero también van a tener que ver cuentas de políticas de la Coca-Cola, y de la cosa. Entonces, reflexionar un poco con esto, y que se enriquece con las discusiones que llevan otros colegas, en otras zonas. Justo para pensar, cuando nos dicen, bueno, es que el 10% de la población mexicana es de origen indígena, o habrá un origen indígena, se va así, que, digamos, no podemos ver a la sociedad mexicana en esta división entre indígenas y mestizos, porque son categorías que nos están quedando muy cortas para dar cuenta de quiénes son, y que en los momentos comodos que estamos viviendo en la actualidad, son herramientas innecesarísimas. Por eso es que en esta sesión queríamos darles a ustedes este panorama de problemáticas, de aspectos que pueden ver, con un eje metodológico que también ustedes tengan conciencia de él, que lucen, etcétera. Y, no sé si ustedes mencionan las cosas, pues, les agradecemos a nuestros colegas por esta extraordinaria conferencia, en conjunto, tejiendo, pues, este gran hilado etnográfico, del cual, pues, solo hacer el resumen sería muy largo, y como no es mi propósito hacer ningún resumen, sobre ya lo ampliamente expresado por ellos, pero, que seguramente es una, muy, necesaria reflexión, la etnografía, sobre todo, qué es lo que hacemos los antropólogos, sociólogos, y en general los científicos sociales, y cómo la podemos trabajar de una manera problematizada, y sobre todo, después de un, de una investigación de muy largo aliento, de, como ustedes pueden observar, de muchos años, cabe también agregar, que todos ellos, son herederos, nada más y nada menos, que de una gran etnógrafa, que, pues, han admitido ellos, pues, por, yo creo que exceso de, una humildad, que es, fue una de las magníficas de la antropología mexicana, me refiero a nuestra maestra, y nuestra no, porque me la quiero apropiar, sino porque, pues, fue nuestra profesora en la ENA, Margarita Nolasco, de manera de que, este es un trabajo muy amplio, y además un trabajo crítico, que se inscribe dentro de las nuevas tendencias, de la propia antropología, sobre todo, de la reflexibilidad, que podemos tener dentro de la propia antropología, o la reflexividad, que mencionan muchos antropólogos, de manera que tienen, nos presentaron hoy, muy buenas reflexiones, de las cuales tomé apuntes, porque me parece muy, muy necesarios, pero como, mi intención, es más bien, darles la oportunidad a ustedes, para que dialoguen, nuestros colegas, que están aquí ahora, pues, abrimos entonces, el espacio, para preguntas y respuestas, ya está lista, Yasmín, nuestra asistente, atrás, para los que quieran, hacer sus preguntas, no sé quién dice ahora, por favor, vamos a Montoni, tenemos, una, dos exposiciones, ¿alguien más? Aquí, otra compañera, otro compañero, bueno, tenemos cuatro de inicio, vamos, haciendo las preguntas, les suplico, que por favor, seamos un poco breves, y si vamos a hacer un comentario, pues, que también el comentario sea breve, en aras del tiempo, ¿verdad? y sobre todo, pues, para que terminemos en tiempo y forma, adelante compañero, hola, ¿qué tal? No sé si nos podrías decir tu nombre, este, alguna comunidad de donde vienes, para que nos comencemos también, a integrar un poco todos nosotros. Bueno, mi nombre es Guillermo García, no partime con una comunidad, bueno, soy peruano, este, interesado también en los temas de, de interculturalidad, bueno, tenía dos preguntas, una más general sobre las líneas, comentaron en algún momento, el doctor Javier, sobre, como, hay muchos especialistas, por regiones, ¿cierto? Y, lo que falta es, problematizar, comparar, entre regiones, por ejemplo, y, hacía referencia a líneas temáticas, o me perdí, o no sé si lo he llegado a mencionar, ¿cuáles serían esas líneas transversales? Un poco para, para las líneas transversales, para justamente hacer ese tipo de comparaciones. Y lo otro es, en un momento se menciona sobre los jóvenes, que tienen que convivir, por un lado, con los marcos culturales de la comunidad, y, en el otro lado, cuando van a la escuela, tienen que también saber sobrellevar una interpretación, o interpretar cosas dependiendo de dónde se está. Y, incluso se ha hablado sobre una acumulación de conocimiento, algo así. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, no sé, si por ejemplo, a la hora de, a la hora de realizar actividades productivas, si es que ya se, si es que ya se ha mapeado a nivel de investigación, ¿qué efectos hay? ¿Cómo estos jóvenes al final sacan producciones, por así decirlo, sea a nivel documental, sea a nivel artístico, o sea a nivel de tener que trabajar en empleos, ¿cómo hacen estas, o cómo, ¿cuáles son los resultados a nivel, por así decirlo, epistemológico? ¿Cómo hacen estas, esta suerte de traducciones, donde van combinando el saber de su familia, con el saber que comprenden a partir de la ciencia? Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es, en el estudio que coloca, no veo mucho como la tensión, o el conflicto religioso, que veo en las comunidades, y también en el político. Entonces, desde un estudio ideográfico, ¿qué sugerencias pueden hacer, ustedes sobre todo, los que pertenecemos a alguna comunidad, desde Narvásquez, desde Tortepec, Nije, Oaxaca, entonces siempre me encuentro con esa tensión, que además me relaciona con algo, o con alguna orientación, o ideología política, o lo que yo sabe. Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes, gracias por la exposición, soy la de la Universidad, y también el colaborador de Semato. Es un comentario y una pregunta. El comentario, me llama mucho la atención, es en el tema de las comunidades, la figura del waloc, que eran personas pequeñas, estos duendes, así que no sé si los tengo, a mí y a su chinito, y lo mismo se habla, que son los guardianes de poste, son traviesos, y lo mismo, para evitarlos, hay que ponerse la ropa al bebé, a los niños, yo ya me ponía la ropa, para cuidármelo. Me llama mucho la atención que haya esa actividad, en Chiapas, y en Paco Chino. Y bueno, el otro tema, esta situación, el conflicto, el socioambiental, creo que lo han estudiado, y si bien no es motivo de la explicación, detrás de ellas, la visión que les tengo, y que me ha tocado ver, desde hace largo, es este conflicto, de nombres azules, que desde la visión, de los ambientalistas, es culpa de los pueblos indígenas, que han ido creciendo, y a partir de las donaciones, y de las comunidades, desconocidas en la región, pues bueno, ya no tienen tierra suficiente, para que las nuevas generaciones, crezcan, cultiven, tengan las actividades, económicas que les profundan, y han venido, de por estando, y han querido, tener más territorios, que más para los pueblos, esta es la visión, del fundamentalista, pero me gustaría mucho, conocer la visión, de ustedes que han estado, además en el campo, vienen de esta problemática, y que bueno, ya lo decían en la exposición, si ha ido a tener, la actividad económica, y si se ha ido a tener, incluso el tipo de cultivos, y bueno, si hay un parque ambiental, que no podemos dejar, gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Castillo, yo vengo, del que vengo de los Hidalgo, las cuestiones, que a mí me gustaría, un poco como, problematizar, es en primera, pues la enografía en sí misma, es decir, incluso ahora, analizando, el discurso, de los dos ponentes, pues, por ejemplo, hablan de, de algo que sea menos, por plástico, pero desde la perspectiva comunitaria, y desde habitar en la comunidad, pues es, finalmente es académico, o sea, por muy menos folclórico que sea, no deja de ser académico, y no deja de ser algo que no es nuestro, y que tampoco es escrito por nosotros, y que tampoco, pues nosotros lo planteamos, y que responde a una agenda, que es la agenda académica, digo, no digo que esté mal toda la producción, tecnográfica, pero, pero sí vale la pena, enfatizar eso, porque, al querer, ser menos folclórico, este, pues, podrá ser, tal vez, pero es académico, ¿no? Que responde a una agenda, que no es la de las comunidades, y, responde a dinámicas, que no son las que muchas veces, interesan a las comunidades, como académicos, pues hemos llegado a insertar, ¿no? desde los cuarentas, o desde que llegan los antropólogos, pero igual actualmente, y, en este sentido, bueno, como igual, me entera en la discusión, la etnografía, ¿cómo puede entonces, igual todavía rebasar este punto, la doctora señala, pues, por ejemplo, que estuvo en Nueva Ceranda, ¿no? Donde hay esta perspectiva de la investigación indígena, que cuestiona, todas estas nuevas nociones, que supuestamente, saltaron el poscolonialismo, que saltaron la teoría crítica, pero que al final, las nociones que crearon, sigue siendo un ajuste neoliberal, a las nociones previas, y entonces, esta corriente, ¿no? de la investigación indígena, que plantea, que esas nociones, que hoy estoy usando la antropología, la sociología, etcétera, la teoría crítica, son nociones que siguen siendo coloniales, que participan de un extractivismo, que muchas veces, el etnógrafo, el antropólogo, hoy sigue haciendo extractivismo, ¿no? en las comunidades, y que, pues, eso lo siente la gente, ¿no? Es decir, ayer, en una plaza, pues, ahí con los curanderos, que ya estamos preparando, estirnos, a los rituales, que este año, algunos los acompañaron, así de, no, pero ya antropólogos, no, ya no, ya no, porque ya aparece el turismo, este, sí me parece, en lo que plantean, algo, que no había escuchado, o de repente no, así como ahora lo plantean, esta cuestión, de que, en efecto, hace falta problematizar, más allá de problemas teóricos, ¿no? Problemas sociales, que son multiniveles, es decir, que ocurren desde lo local, hasta arriba, y que en esas diferentes escalas, pues, presentan diferentes actores, y agencias, que a cada nivel, hacen interacciones, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo, también, que son multisituados, es decir, que las identidades, no están nada más ahí, en la comunidad, sino que se configuran, respecto a eso, hablaban de la cuestión, de la transculturación, a mí me parece, que es un término, un poquito peligroso, y romántico, porque, no son asimétricas, las relaciones, es decir, cuando los chicos, están llegando a las universidades, a los centros de bachillato, en las cabeceras, no podemos decir, que primero eligieron, volverse transculturales, porque los que, ya no, ya no tuvimos, esa lengua, o esa cultura indígena, o aquí los compañeros, no se están volviendo, transculturales, son los indígenas, los que se están volviendo, transculturales, eso nos muestra, una simetría, y mi pregunta es, si no en realidad, son, son nodos, de aculturación vigente, cuyas tendencias, son la aculturación, en Santo Domingo, en Chiapas, en Ococinco, donde, bueno, yo estuve viviendo, y sigo regresando, pues es que lo veo, yo llegué ahí, a hacer un servicio, de voluntariado, a dar clases, a Celtales, en una prepa jesuita, ahorita ya los niños, no están aprendiendo la lengua, es decir, ya de cinco años para abajo, ya no hablan en Celtales, están las cuestiones, de las iglesias diferentes, y las cuestiones políticas, y entonces, de repente pensamos, en realidad, cuando, cuando a estos chavos, les enseñábamos, en la prepa, que no hablaban bien español, y los, ahora le entran en español, si estábamos volviendo, transculturales, o los aculturalizamos, y si son procesos, que si lo vemos a largo plazo, van a, desembocar, en una absorción, en una aculturación, que sigue vigente, en una maquinaria tremenda, y que el neoliberalismo, sigue empujando, que es la aculturación, de las identidades. Y bueno, en esta cuestión, de las preguntas que plantean, pues faltó el para qué, la investigación, bueno, yo lo dejaría ahí, para dar, espacio, a algún feedback. ¿Qué es lo que se hace mucho? Gracias, mi nombre es Pablo Antonio García, quería preguntarle, efectivamente, un poco relacionado, con lo que decía el compañero, ¿por qué jóvenes? porque, digamos, de entrada, hasta para los psicólogos, psicoanalistas, es un tema bastante complicado, y más ahora, en términos de interculturalidad, pues me parece que es, tremendamente complicado, entrarle al tema. Y de ahí, digamos, surgen bastantes, interrogantes, con respecto, a los resultados, tal vez, obtenidos, y que entiendo que no es posible ahondar mucho en esta sesión, pero que abre como muchas expectativas muy interesantes. Y al respecto, quería pedirle al doctor, Javier Guerrero, si podría ahondar precisamente en esta cuestión de jóvenes transculturales, un poco para entender y delinear el concepto, y que tuviéramos mayores elementos para considerarlo. Y la otra, en el mismo sentido, sería pedirle al doctor, ¿cuáles serían las diferencias consistentes de estos nuevos jóvenes? Digamos, pensándolo de esta manera, con los jóvenes de hace 30. Digamos, a mí me parece que la juventud, como tal, siempre se ha encontrado en un espacio, de alguna manera, eliminar a la comunidad, o a la consistencia cultural de las comunidades, y que siempre ha mantenido un papel, digamos, de interrelación entre varios ámbitos, porque, digamos, ahí estaba expuesto a estos dispositivos de control cultural que tienen, como la escuela, etc. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos que también destaca usted doctor en el artículo? ¿Qué hacen particulares a los jóvenes actualmente y que los hacen entonces sujetos de investigación? Y la otra, la doctora Marina hablaba del concepto de control como eje central, digamos, de la investigación, o directriz de la investigación. Me gustaría saber, porque no lo vi en la presentación, ¿qué hay influencia de la teoría del control cultural de Bumpir? ¿O cuáles serían las particularidades del concepto de control que están utilizando ustedes? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Hay otras? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí se escucha? ¿Todo bien? Buenas tardes. Gracias. Yo vengo de una comunidad de la Sierra Norte de Puebla. Sí. Y yo quería hacer un comentario y aparte una pregunta. Que si ustedes vieron una película que se llama Los Dioses Deben Estar Locos, se ve que cómo influye un refresco de cola, ¿verdad? En la comunidad. Inclusive se ve que este refresco cuando lo avientan hacia arriba porque está provocando conflictos en esas comunidades o en esa comunidad, lo avientan hacia el cielo para que ya no tengan problemas porque debido a esa influencia hubo diferencia porque cuando desapareció esta botella, muchos querían hacer instrumentos musicales, otros querían hacer otros instrumentos con tambores, etc. Entonces, como era una sola botella que todos estaban peleando, entonces, la pregunta es cómo influyen estos procesos, estos procesos de refrescos en las comunidades y si ya en estos lugares lo vuelven como identidad propia. Gracias, Sotamán, y gracias. Bien, pues vamos a darles entonces el uso de la palabra a ellos y si hubiese alguna otra segunda romba, pues entonces los invitamos a otra sesión, nos dice Claudia, pero creo que no, no sería el caso. Yo espero que ya con esto podamos terminar esta sesión que hemos sabido nosotros, que nos queda bastante insuficiente. Yo creo que lo que creo ha sido como un ejercicio de conectidad en la misma disciplina. Incluso me parece que lo que hemos presentado son ejes de reflexión y yo creo que tenemos en términos del año de pensar qué antropología estamos haciendo, cómo la estamos haciendo y además cómo hemos transitado en el conocimiento de las poblaciones durante los últimos años. Cuando lo planteó el ministerio ejes transversales y la importancia que tiene pasar al nivel de la etnografía a la cuestión de la etnología es porque me parece que es en este nivel que adquiere la posición política la misma antropología como la que hubo muchos años cuando en los años cuarenta era retomada como el paradigma de la ciencia para hacer el modelo de la ciencia. Cuando todos tuvieron mucho que decir y ante los modelos neoliberales la antropología fue llevada prácticamente a la parte trasera y la economía adquirió este nivel importante en términos de modelo tenemos un modelo donde la economía es como el perfil de un autónomo Claudio López que plantea precisamente cómo la antropología pasó de ser la reina a ser la cenicienta y cuando yo planteo esto y lo digo en términos de reflexión y lo digo en términos del carácter de las investigaciones en procesos socialmentales de una de las últimas líneas es porque son equipos de investigación que hacen trabajo de campo y esta cuestión cuando decimos hacer etnografía en tiempos de neoliberalismo es porque las lógicas del neoliberalismo aparecen en prácticamente todas las regiones y es este carácter de comparación transversal de problemáticas transversales que me parece que es uno de los logros de este proyecto es que pensamos en problemas y ejes problemáticos que trazamos los contenidos en diferentes regiones cada equipo decide autónomamente bajo cómo dar cuenta digamos